¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar y en esta vez les vamos a mostrar algo de Rencho la Esmeralda de Anamoros. Y siempre por supuesto Don Jovel esperándoles y ahí como van a ver en pantalla está el número telefónico para que ustedes le llamen y le digan, mire esto que vi en el video, me interesa, quiero verlo. Así es que ustedes pueden llegar ahí donde él y así, bueno, llamarle, enviarle la captura. Y de todo lo que él ofrece. Así es que, por cierto, aquí tengo a Cristian, lo voy a aprovechar ahorita. ¿Qué nos ofrece el Rancho la Esmeralda de Anamoros, Cristian? Un gusto amigos ganaderos, gracias por siempre conectarse y estar pendientes acá en su canal El Salvador en el Campo. Básicamente Rancho la Esmeralda ofrece razas puras, ¿como cuáles? Bueno, como el Gucerap ofrece el Horsin, Jersey, el Gear, Sardonegro, Brahman, Noxante también ofrece F1. Ofrece tanto hembras y machos, ya en las categorías anteriormente mencionadas. Hay algo muy interesante, prácticamente los amigos ganaderos que manejan la raza Aguirre han hallado a bien el hecho que mejorar, Ricardo. Y acá lo hemos plasmado en estos ejemplares que estamos viendo por acá, hembras muy buenas, que posee el Rancho la Esmeralda. Y básicamente siento yo que el objetivo de todo ganadero, seguir mejorando, seguir trayendo nuevas genéticas, nuevos toros que quizás no son tan conocidos porque son de renombre. No obstante, no significa que no sean buenos, ¿verdad? Hay líneas abiertas, eso platicaba con un amigo de Honduras, que también, ¿verdad? Eso viene a dar un plus, por así decirlo, a las ganaderías. A modo de que siempre mantengan muy buenos ejemplares, tanto en machos como en hembras. Básicamente, yo le explicaba al amigo ganadero de Honduras, que el objetivo al final es tener buena genética, beneficiarse y ya retenerla, ¿verdad? Porque en este proceso de mejoramiento genético, amigos ganaderos, es un proceso largo, más a los dos años, o tres, o cinco, ¿verdad? ¿Qué toros les ha permitido obtener buenas ubres en sus novillas o vacas? Ustedes han podido ver qué buenos toros han podido quizás darles buenos becerros, que quizás no tengan problemas, ¿verdad? En su jiva, por ejemplo, a veces la jiva es caída, Ricardo, y eso es un problema, ¿verdad? Eso les reza prácticamente, un ejemplo, un toro vale unos cinco mil dólares, quizás unos quinientos dólares o ochocientos, se los quita, ¿verdad? Así que son detalles, ¿verdad? Que en eso del mejoramiento genético, en adquirir nueva genética, pues, tiene cada ganadero, ¿verdad? Bueno, acá en Rancho La Esmeralda, pues, se ha acumulado eso, amigos, y acá lo vemos plasmado, y Don Jovel, pues, quiere compartirlo con todos ustedes, amigos ganaderos que van iniciando en sus ranchos o corales, como también, los que quizás no tienen animales de reemplazo, tanto hembras o machos, pues, acá les tenemos algunas opciones, hay buenos lotes de novillas de la raza guir, también hay machos disponibles, ¿verdad? Así que puede contactar a Don Jovel por ahí, siempre pueden hacerlo al más quinientos tres, si llama del extranjero, marque siempre esto, luego el número es el sesenta veintidós veinticuatro noventa y ocho. Gracias a todos ustedes por estarnos viendo, por darle like, comentar en nuestros videos, y les animamos siempre, ¿verdad? Quizás usted conoce un rancho cercano por ahí, pues, avísenos, ¿verdad? Incluso los amigos ganaderos de Honduras, pues, pueden también comunicarse y, pues, agendar ahí qué fecha podemos llegar por allá a Honduras, ¿verdad? Va a ser un placer siempre estar con ustedes, ¿verdad? Muy bien, Cristian, gracias por todos estos datos, y ya saben, ahí estamos esperando sus comentarios, y si no, pues, no alcanzan a copiar ahí el número, ya Cristian se lo dijo, también pueden contactar al WhatsApp de él o al mío, y con gusto les vamos a dar el enlace de Don Jovel. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.